muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastward episodio número 15 y bueno como recordaréis en el anterior episodio pudimos escapar de la miasma por los pelos después de rescatar a varias personas que estaban todavía en las afueras vimos como ese gran ventilador y se llevó toda la porquería de la miasma pero todo parece que es como un poco a la expectativa de que no se fastidie el tema así que nada vamos a seguir avanzando porque por lo que parece que teníamos que volver a la sala de control el ascensor no funciona y tendremos que buscar otra manera de llegar hasta allí y nos dicen que es por el bosque así que nada vamos allá y a ver qué pasa vamos a darle perfecto pues por aquí es el camino donde tendríamos que ir a esa puerta que es por la zona para poder ir a la sala de control el otro camino es por aquí hostia les doy bien era esa sala que antes no podíamos entrar así que por fin podremos ir bien con esta sartén todo es más fácil en la verdad a mí lo digo bien ya hemos llegado cerca y estáis señor robopunky hoy hemos destinado o estamos destinados a encontrarnos a acabo de recordar que quería daros algo hombre a ver es eso tío genial tienes una helicobomba la encontrarse en el menú de armas esto es una helicobomba consiste en un globo con pólvora incendiaria que busca enemigos y objetivos en las proximidades si bien no es tan potente como una bomba normal pega un fuerte fogonazo porque no lo probéis con ese generador de allí a qué bueno genial y que más las vidas seguro que vuelve a funcionar como es debido vale genial pero cuidadito con quemarse estas bombas no son ninguna broma bien vale claro porque para entrar tendríamos que ir por aquí y entiendo que esto para dirigirlo hay que hacerlo así dónde está la bomba y pero cómo la cargo hostia a vale va hasta lo que encuentra primero no a usar un ataque cargado para lanzar la bomba helicóptera esa bien y tengo tantas cuanto quiera creo vale vale va por lo primero que se encuentra bien y tengo las que quiera además por lo que parece a pero como selección entre una bomba y otra pero cuidadito con quemarse veces ella que bueno todo el rato nos guía bueno qué ganas tengo de zamparme se ocurre y sa que pinta tiene el acelerador secundario vuelve a estar operativo aunque hay algo que me escama el daño escama el daño no tenía pinta de ser un accidente como si lo hubiesen hecho adrede alguien tuvo que quemarlo alguien lo quemó pero si el acceso está restringido qué gracia o sea súper nivel de tecnológico pero no pueden tener cámaras no porque lo ha hecho li li informa de situación ha habido remoto de la cuba hostias ostras evacuación ahora mismo el miasma ha vuelto al hostia necesitan el dios del viento ciudadanos de una presa alba al habla el miasma ha vuelto y se dirige a la ciudad debéis acudir al palacio del parné de inmediato dejad lo que estés haciendo e id al palacio del parné ahora isa cuánto tiempo tenemos 30 minutos no espera 20 es demasiado tiempo daré una mano no sé qué está pasando hola así que por aquí también se va la presa es como un pasillo súper secreto como el de la casa del alcalde qué ha sido eso qué ha pasado ciudadanos de una presa a valias lo de antes al palacio de inmediato tenemos que ir a la sala de control de enseguida tenemos que ayudarla interior de la presa interior de la presa vale pero ahí con estas podré ir a donde teníamos esa zona también secreta genial vale genial aquí hay algo vale esto empieza a ser un gran dolor de ostras que guapo tío y el nariz está tan mal de la cabeza como a instalar algo así en la presa señor robopunkie qué pasa tienes algún rival durío de pelar que te está complicando la vida con las bombas supongo no ah sois vosotros bueno es innegable que de repente hay un montón de monstruos aquí abajo además no sé quién habría sido pero alguien ha instalado unos artilugios modernos y extraños y parece que los ataques normales no le hacen nada los caparazones negros tienen algo raro hubiese alguna forma de introducir algún tipo de energía de alta densidad en su interior energía déjame intentarlo ¿tienes una idea? vale pero ten cuidado ataca con burbuja de energía ojo que bueno por todas las sombreras lo has conseguido esos cachivaches pueden intentarlo pero no tienen nada que hacer contra ti Sam pero qué has hecho no 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 es momento de preocuparse a la sala de control eso déjate ya de hablar tanto Sam tío vale voy a cambiar el momento a este anda ¿por qué no explota eso por ahí? bien muy bien ahí estamos qué bueno soy vale ah claro cuidado no bajarlo aquí primero nos lo cargaremos cuando baje es que bien vale perfecto pues he encendido esto hostia esto que gratuito ¿no? había mucho que no me salían estos ¿eh? oh ojo bien vale por ahí hay una caja o algo pero no sé dónde está ¿podría ir aquí abajo? es eso de ahí ¿eh? ah vale ok bien vale una pieza más ¿de cuál será? muy bien seguimos la bomba hostia hostia ahí bien vamos a pasar a mi amigo perfecto 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 vale muy bien muy bien ¿dónde está? por aquí venga más material vale esto es fácil hostia nos ha dado bien nos ha dado bien nos pega aquí que a lo mejor bien 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 super bien super bien ahí está perfecto ¿cuántas bombas me quedan? eh cuidado vale no hay nada más por fin nos encuentro señor robo punky hay demasiados caminos ¿cómo se llega a la sala de control? no hay nada que temer tengo la solución mirad en este túnel se encuentra la esclusa central vale abridla y tendremos energía suficiente para volver a activar el dios del viento ¿de veras? vamos a por ella quietos ahí antes de que os vayáis tenéis que abrir las esclusas del alcantarillado si no la presa podría colapsar por culpa de la presión el alcantarillado tiene un nivel superior y otro inferior así que tenéis que abrir las dos esclusas llegaréis a ellas por los tensores de la izquierda y la derecha bien bien me gusta capítulo de acción vamos a por el primero a ver qué tal bien por aquí no se va vale vale y a ver qué pasa cuando le doy anda puedo dejar puedo dejar uno aquí perfecto a ver qué pasa quiero verlo anda mira tú que bien pero no acabo de entender esto yo no entiendo esto tío pero seguro que llego más tarde qué raro tío vamos a ver debería comer algo y esto también usar vale vamos a usar esto y ahora pull bien vale ponete cerdo a ver qué hay aquí esto no explota tío por aquí no se puede ir sé que no puedo no cambiarlas por las bombas que yo quiera vale es que me acabo de dar cuenta de una cosa porque con las bombas estas nuevas que me han dado me está volviendo loco porque en teoría pues yo yo juraba que esto antes se podía explotar pero claro con las bombas nuevas no se puede pero las puedo volver a cambiar es lo que yo había mirado antes pero sí que se pueden cambiar por las normales y así sí que explota no vale vale es que digo yo es que me estoy volviendo loco con esto porque no sé qué tengo que hacer vale ahora vamos a poder inspeccionar zonas que antes no podía por aquí puede entrar la amiga a ver John te toca quedarte porque aquí no puedes hacer nada tú vale cuidado casi lo tenía este ya está tengo que hacerlo por aquí claro se vuelven a activar tío vale John rápido me iría muy bien tener algo para guardar o algo vale aquí es la caja esta bien un corazón de piezas bueno pues algo es algo tío vale esto era para estas piezas de ahí ya tenemos que volver a pasar por todo esto vale pasamos rápido bien estoy muy jodido de vida y de todo muy muy mal de vida muy muy mal eh atácale bien fuerte sartenazo para ti quisiera ir ahí también pero es que tampoco puedo avanzar por ahí venga vámonos que necesitaría poder comprar algo de comida o algo tío no hay nada hostia va y me da tío aquí esto ya es lo último bien estoy bastante en la miseria bien aquí vale yo nunca me acuerdo de estos nada que no me dan corazones ni vida ni nada tío miserables bueno pero por lo menos ahora puedo ser por donde tengo que seguir a no ser que muera antes bien ala aquí aquí hay algo por algún lado pero que tampoco sé cómo llegar vale lo que pasa que ahora sí que esto sé cómo hacerlo esto esto es el cetro de llamas y esto es la otra arma vale bien no son fáciles esos bichos eh a ver hostia un corazón qué bien me iría tío problema es cómo llegar no hostia y cómo llego ah aquí vale bien por nudo por aquí no puedo ir no vale tengo este activado bien bien o sea que tampoco puedo llegar mucho más me falta ese también ah vale vale ya lo veo bueno no lo veo no cómo hemos pasado por aquí antes es un buce de cojones esto a ver y ahora este amigo buah es horrible esto vale claro bien ahora que tal necesitaría un cambio aquí y que ella se quede por aquí vale ahora que bien genial un corazón más estupendo vale deberíamos vamos bien ah, perfecto vale, y ahora con la bomba ya lo tenemos, venga, algo más, va, también se desactiva, cojonudo bien, 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 esta zona tenía puzles jodidos, me gusta, bueno y los corazones, lo bueno es que al haber encontrado el corazón ese, me lo ha dado todo, otra vez, genial a ver vale, es que hay como un jefe, ¿no? supongo cuidado, eh vale bueno vale joder, no hay ni una tira va, venga muertos vale, ahí hay un un cofre vale, estamos en la zona de arriba ahora, bien era la que no podía ir aquí que hay vale vamos a activar esto ya tenemos una de los de las zonas hechas ahora vamos a activar el otro bien vamos por aquí, ¿no? supongo ah mira tú esto era y aquí es donde estaba el cofre, que yo escuchaba y lo tenemos ya puedo estar tranquilo perfecto venga, ahora hacia la derecha bien bien, y vamos a cocinar ahora como si no era un mañana que necesito de todo, tío a ver que podemos cocinarnos venga bueno bien recetas algo que esté a tope, tío venga ah, qué lástima, tío necesito comida, eso sí pero a tope, eh como si no hubiera un mañana toma ya hostia big win este será bueno, eh oh, qué bueno, tío vale la pena hacerlo bien vamos allá bueno, bien oh, qué bueno oh, qué bueno y uno más por supuesto tarta de frutas no sé yo si ha de mucho, eh pero bueno es igual, va uy bueno solo te da del de los de bueno, de los de oro pero eso está muy bien te lo refuerza bien, eh genial vamos a guardar también seguimos bien voy a aguantar un poco con la vida que tengo y este está más arriba ok a ver tendremos que hacer por aquí ojo bien ah, vale esta es fija hay que buscar algo que se lo cargue estos son muy fáciles estos peces, la verdad se agradece hostia ya lo veo para poder hacer esto uno tendrá que ir ahí y además ha de ser John ¿no? bueno, a lo mejor no, eh ahora lo pruebo pesa mucho tío es que sabía que esta tía no se entra de nada a ver vale pues esta se queda aquí tiene que ir John bueno bueno, me lo imaginaba que pasaría eso bien esto ya está hecho ahora me sorprende esto ¿no? un poco por aquí hay algo pero es que no puedo ya no no puede ir ahí arriba bien vamos los dos munición mira, necesito munición de hecho voy a llamar a mi amigo vale mierda ya me la he liado hostia no te creo por ahí, eh vamos a pillar algo de comida que no se diga vale ese está bien ah se puede ir por aquí bien otro oh que bueno subimos de corazón toma ya uno más que bien es que me va a electrocutar tío venga venga a ver ya ha basado aquí ah vale ah hostia claro primero tengo que volver a ponerlo bien vale ya está no te creo no te creo tío por un poco está mal puesto venga va vámonos ahora sí bueno mientras sean estos uy y eso tan gratuito bueno y voy arrastrando así ya voy a cargarme ya está ya no me molesta ves que bien ala venga desgraciado puedo arrastrarlo por aquí no venga a ver que pasa para arriba genial cuáles tengo de bombas activadas vale a ver vale muy bien algo me dice que para ir bien este se tendrá que quedar aquí a ver vale John lo entiendo mucho es raro ¿cómo? vale a ver y si ahora le doy a este bien vale no no vale hostia hostia hay John yo en el héroe bien ya vamos muy bien estamos llegando ¿no? supongo ahora aquí ahora aquí habrá enemigos seguro estaría bien poder recargar todo y nos vamos con un plato estrella vale ni sabía yo me lo imaginaba qué fácil muy fácil amigos bien siguiente puerta y ya está las tenemos ya tenemos las dos zonas activadas activadas bueno sí correcto activadas para que la puerta se abra vale este es el generador central teoría con eso podemos salvar al pueblo ¿no? eficiencia de carga estabilizándose otros ocho minutos el miasma se acerca al mercado dragón todo apunta que nos dará tiempo venga Isa ¿se te ha pasado por la cabeza que ocurriría si fallamos esta vez? te cogería y nos largaríamos de aquí mi cohete es más rápido si dijese que quiero quedarme salvaría de todas formas ese es mi propósito anda las exclusas del alcantillado están abiertas solo queda la exclusa central ¿voy yo? confío en ellos igual que confío en ti venga va están atacando el sistema de refrigeración iré a ver qué pasa volveré no te muevas de aquí entendido tienes mi palabra cuídate vol la alcantillado ya debe estar abierto echemos un vistazo a la exclusa central venga vamos allá casi me lo dejo tomatillos bueno no está mal algo es algo no vamos a ver qué hay en este central venga llegamos misión cumplida señor RoboPunky hemos abierto la exclusa del alcantarillado señor RoboPunky se ha esfumado mira la puerta está abierta la exclusa central debe de estar ahí puede que ya haya entrado vamos a ver vale vamos a ver pero vamos a verlo en el siguiente episodio de Ice War así que nada nos vemos y a ver qué pasa con esta gente adiós de Ice War